En desarrollo del estudio para la aprobación del plan de ordenamiento territorial, el Consejo de Montería fue advertido de presuntas falencias del proyecto sustentadas ambientalmente por la firma de abogados del Espriella Liars. El abogado de ese bufet, Javier de la Hoz, reveló que en documento enviado a los concejales precisa que el POT está usando un modelo errado que cuando lo aterriza la cartografía municipal declara suelos de protección sobre áreas que ya están consolidadas y urbanizadas. Te vas a encontrar conflictos como en la zona industrial de Montería. En el POT te aparece señalada como zona industrial, pero la determinante ambiental te la señala como un suelo de protección. Eso es la práctica que implica que el suelo no puede ser urbanizado. Eso es lo que está sucediendo y allí es donde estamos llamando la atención del Consejo Municipal. Sustetó con pruebas que hay por lo menos 434 predios que se afectarán por las falencias ambientales planteadas en la denuncia. Eso es absurdo y eso lo que va a traer es un problema patrimonial para la ciudad. Si se analizan esos componentes técnicos, te vas a encontrar que hay muchos suelos que se están declarando que no cumplen con los requisitos para ser declarados suelos de protección. Explicó que a los afectados les están imponiendo cargas que al particular, con la imposibilidad de ejercer a plenitud el derecho a la propiedad, con base en modelos que distan de la cartografía original del municipio. Les están imponiendo unas cargas que el particular no está en el deber jurídico de soportar. Lo que el Consejo de Estado ha denominado ocupación jurídica, que no es otra cosa, sino la imposibilidad de ejercer a plenitud el derecho a la propiedad. En ese sentido, le pidió a los concejales de Montería no cometer errores del pasado, rectificar los mismos en este nuevo POT. El estadio de Cúmpar de la ciudad de Montería está construido sobre suelos de protección, afectación ambiental por el área de influencia del relleno sanitario. ¿Tú crees que eso es correcto? Dejó claro también que la omisión puede originar una sanción disciplinaria al servidor que, siendo advertido de una irregularidad, ordena la aprobación de un acto administrativo tan determinante como la planeación territorial de un municipio.